Que más que se suelte, ¿no? No te preocupes Fuera, bajo Y colgate Está bueno, ¿no? Guarda ¿Me van a recibir ustedes? No Tenés que abrazarte al tronco Y bajar así como un bombero ¿La tenés clara? Bueno Abrazate con las patas ¡Eso! Ahí está Dale, dale Abrazate Ahí está